El resultado de un experto jalando a mi cuerno He denunciado a ser pobre, de verdad lo siento Sin conocer mi futuro, me vine sin rumbo dejando a mis viejos Me dieron su bendición y al salir de mi rancho me vestí de negro ¡Buenas noches, mi viejo! ¡Envítate los borrachos! ¡Comenamos, nos mostramos, contigo, nos mostramos! ¡Aquellos cuadros yo no los olvido! ¡Aquellos cuadros yo no los olvido! Pero hablando de negocios con méritos propios, hoy el R5 Fuimos juntos a la escuela y somos un equipo ¡Comenamos, cheregón! ¡Seguimos dando guerra igual que de niños! Crecimos en la materia y si tengo problemas siempre están contigo Cortamos una etiqueta y somos gente nueva, la orden del chapito ¡Aquellos cuadros yo no los olvido! ¡Comenamos, buenas noches, señor! ¡Señoros cuadros y a dónde podemos! ¡Muy soñadito a las almas y conca de nada! ¡Suscríbete al canal!